¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, las buenas tardes, las buenas tardes a toda la República Dominicana y el resto del mundo. Programa histórico Almuerzo de Negocios llega al aire a través de 88.5 FM y a través de nuestra red multimedia que incluye canal de YouTube, incluye redes sociales, nuestra aplicación tanto para Android como para iOS, servicios de podcast y todo lo que tiene que ver con nuestra base que es emisora de radio y portal web. Así que estamos en este programa especial, como habíamos conversado la semana pasada. Estamos en vivo directamente desde las nuevas instalaciones del supermercado nacional de las Charles Sommer en esta Metro Plaza. Y de verdad que súper contentos con lo que estamos viendo, con el desarrollo de toda esta dinámica de compras y al mismo tiempo viendo lo linda que ha quedado la tienda. La verdad que sí. Así que agradecer a nuestros amigos de supermercados nacional que han confiado en nosotros en esta inauguración especial de esta nueva tienda, Rabelo. Claro que sí, claro que sí. Las buenas tardes a todo nuestro público por su programa Almuerzo de Negocios. Recuerde que usted está escuchando en este momento el primer y único multimedia de negocios de Centroamérica y el Caribe y que en el día de hoy vamos a estar fuera de cabina. Vamos a estar fuera de cabina, vamos a estar transmitiendo directo y en vivo desde esta nueva sucursal. Vamos a tener todos los detalles casi ya de qué número de tienda de supermercado nacional es esta, esta nueva tienda que ha llamado muchísimo la atención de la gente cuando cruza por la Charles Sommer. Porque yo no sé, de repente a veces cuando están las construcciones y están las paredes grises de metal, la gente cruza y no le da mucha importancia. Pero ya cuando se quitaron esas paredes de construcción, pues la verdad es que la gente se impresionó con lo bonito de este edificio, con lo bonito de este supermercado nacional. Y hoy vamos a estar directamente desde aquí. Este es el primer día, estamos abriendo hoy mismo. Es decir que estamos estrenando este nuevo supermercado nacional Metro Plaza, Rafael. Así es, así es, así que nuestro público bien atentos, porque no solamente estaremos realizando este programa, sino que estaremos premiando a las personas que vengan, ya que tenemos unas canastas super especiales. Rafael, eso tiene de todo, vinos, quesos, galletitas, jugos, de verdad que está más surtida. No quiero agarrarla mucho porque me voy a... Sí, te vas a emocionar. Me voy a... mira, y un Ramón Bilbao Crianza, uno de mis vinos favoritos, ¿eh? Óyeme ese. Este es Ramón Bilbao, también mira, aquí tiene unas aceitunas rellenas de anchoa, también, déjame ver, ¿qué es esto? Dios mío. Esto es una mermelada. Una cebolla caramelizada, queso, queso tiene también un aderezo de ensaladas, tiene unas galletitas, tiene agua saborizada, tiene salsa condimentada para pasta, tiene unas galletas. Las galletas, bueno, esta canata le puede resolver... La semana. Déjame decirlo bajito, esta canata le puede resolver un regalo de las madres a cualquiera. Regalo de las madres, cierto. Un regalo de las madres a cualquiera le puede resolver esto. Así que la dinámica es bien sencilla, estaremos diciendo durante toda la jornada del programa, año de fundación del supermercado nacional, lo vamos a decir ahora mismo, 1935. Sí, señor. 1935 fue la fundación del supermercado nacional. Solo debes pasar por aquí, por esta nueva tienda, en la Charles Sommer, decir ese dato, venir al stand donde estamos haciendo la transmisión. Claro. Y te entregamos tu canata. Sí, señor. Ahí está, así que excelente todo esto. Claro, claro que sí. Mira, para las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, estamos también mostrando una visual desde el lugar en donde estamos, cómo se ve esta tienda. También a través de nuestras redes sociales vamos a estar mandando fotos, vamos a estar subiendo fotos de todas las áreas. La verdad que está súper, súper bonito. Te voy a decir la verdad. Recorrí el supermercado completo. El área que más me gustó fue el área de los vinos. El área de los vinos. Me encantó cómo está dispuesta el área de los vinos, de las cervezas y demás bebidas alcohólicas. Excelente todo esto. Así que les invitamos a que visiten esta nueva tienda. De verdad que la plaza está espectacular. Amplios parqueos. Sí. Amplios parqueos. Está a muy buena distancia de la Winston Churchill, es decir, bien cerca. Y de verdad que estamos súper emocionados por esta experiencia. Ya las personas están comprando, vemos a la gente ya metida en realizar sus compras inmediatamente y vivir la experiencia. Es que déjame decirte algo y para dar paso inmediato a la primera intervención de este programa, Rafael, porque tenemos a Celso Portela, quien es el vicepresidente de operaciones de supermercados nacional, tanto de Santo Domingo como de la zona norte. Este supermercado le vino a resolver una necesidad que tenía todo este sector, todas estas zonas circundantes. Claro que sí. Porque no había un supermercado nacional que le quedara tan cerca. Es cierto. Así que dándole de inmediato la bienvenida, Celso, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Muchas gracias, un placer es mío de estar con ustedes. ¿Qué número de tienda es esta de supermercados nacional? Bueno, esta tienda es la número 18 del formato. Hemos estado en un proceso de expansión inclusive recientemente. Y la que ves aquí es el nuevo concepto que estamos desarrollando. Hemos invertido mucha experiencia en crear una experiencia de compra que sea placentera. Que el cliente que va a invertir el tiempo en vender una tienda se sienta a gusto. Que sea un paseo. Y la necesidad es estar cerca. Estar más cerca de cada uno de los clientes de nosotros. ¿Sabes que yo he notado algo, Celso? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño y iba a los supermercados, al supermercado nacional. Yo notaba que la gente hacía unas compras súper gigantes, súper voluminosas. Era como una compra para que durara 15 días. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, yo me he dado cuenta de que cada vez la gente está haciendo compras como más puntuales. Es decir, hay una compra, quizá en una de las semanas o en una de las quincenas, en donde se compran como cosas que van a durar el mes completo. Pero luego la gente cada vez está viniendo más, con más frecuencia al supermercado. Es una tendencia en el país, es una tendencia regional. ¿Qué ustedes han podido investigar al respecto? Fíjate, es lógico. Ahora mismo, la forma de que la gente compra el alimento es mucho perecedero, muchas cosas frescas. Se aprecia el pan fresco, se aprecia el vegetal fresco, las carnes frescas. Entonces ya la gente no tiene la necesidad de acumular tanta mercancía porque cada vez somos más supermercados más cerca. Es más fácil de hacer la compra. Y tú mantienes el nivel de calidad que tú necesitas. Claro, inclusive yo he escuchado a algunos expertos en economía familiar y en ahorro, que lo que dicen es, no vale la pena rellenar una despensa de artículos, sino más bien comprar lo que puntualmente vas a necesitar en un momento determinado. No hacer un menú durante la semana y comprar las cosas. Y óyeme, este supermercado es una maravilla en ese sentido porque cada día que vienes por aquí ves cosas nuevas, te deleitas con lo bonito. A mí me encanta este nuevo formato que ya lo veíamos en Punta Cana, pero también aquí en Plaza Central. Me encanta este formato, los pasillos muy amplios, muy buena iluminación. Y entonces uno como que cada vez que pasa por las góndolas ve cosas diferentes. Sí, bueno, realmente la marca nacional es característica por tener surtido amplio y profundo. Claro. Muchos productos exclusivos que no tenemos solamente nosotros. Muchas opciones. No te limitamos a lo que quieras. Te dejamos que tú elijas. Eso es muy importante. Muy importante. Bien, para aquellas personas que sintonizan en este instante, estamos conversando con Cerso Portela, quien es el vicepresidente de operaciones de supermercados nacional. Cerso, el cliente de supermercados nacional, un cliente tradicional, un cliente que está acostumbrado a la calidad, un cliente que anda buscando ese balance entre el precio y la calidad de producto que recibe. Tú que manejas la parte operativa, vamos a tener los mismos productos que encontramos en las otras tiendas. ¿Va a haber ese balance de que no vamos a tener sorpresas, de que aquí tengo un producto, allí no lo encuentro, aquí lo encuentro? O sea, ¿vamos a tener el mismo surtido que los demás supermercados nacionales? Sí, bueno, precisamente nuestra marca es precisamente eso, surtido. Deben haber un promedio de 14 mil items aquí fácilmente en el supermercado. En un supermercado más pequeño hay diferentes espacios. 14 mil items, pero lo dijiste rápido, pero eso es un dato estadístico que nos encanta. O sea, 14 mil productos disponibles para el público. Es correcto. Excelente. Es decir, las personas que se encuentran, quizás que compran en la Lincoln, por ejemplo, o en Plaza Central, pueden venir sin miedo a este supermercado. Y hacer su compra perfectamente. Y hacer su compra perfectamente porque vas a encontrar los mismos productos. Y la misma lógica de organización de la gondola, hace tu compra rápido porque conoces el legado completo. Wow, eso es importante. Porque eso siento que ocurre quizás en otras marcas, que dependiendo de cómo esté la distribución del espacio, colocan los artículos, entonces se convierte en un dolor de cabeza. Sí, sí. Porque ya tú te acostumbras, yo estoy acostumbrado ya a que entro por un lado y siempre encuentro las mismas... Hay una lógica de vecindad. Y hay una lógica de distribución de lo que voy encontrando. Correcto. Buenísimo. Excelente todo esto. Así que, de verdad, Celso, que súper complacido con todo lo que estamos viendo aquí. Y con relación al tema de lo que es la parte de tamaños del... Porque me decían que tiene el mismo tamaño de Plaza Central. O sea, ¿cómo ustedes lograron tener el mismo diseño, la parte...? Explícame un poco sobre eso. Bueno, tú desarrollas una tienda basada en el espacio y tratas de aprovechar... En el caso del supermercado, nosotros le damos mucho valor a la comodidad del cliente. Que se sienta cómodo. Que aunque sea una tienda pequeña, se sienta que tú puedes caminar tranquilo. Pero no hay prisa. Sí. Me ha encantado también la parte del balance de que, si bien es cierto, Supermercado Nacional tiene sus marcas propias. También es una pasarela de marcas que hay aquí. Es decir, las marcas puedes encontrar tanto la marca Líder, que es la marca per se del grupo, pero puedes encontrar otras marcas. Vamos a seguir viendo todo esto durante esta tienda. Nosotros tenemos relación comercial con los mejores distribuidores del mundo. Sí. Las mejores marcas del mundo están aquí. Tenemos muchas marcas exclusivas porque únicamente las consigues aquí. Y marca privada es el pan de crecimiento. Es una forma de tener el mejor valor posible en un producto. Eso es maravilloso. Estas inauguraciones en estos tiempos de pandemia tienen un valor doble porque las inauguraciones han estado limitadas por el tema de la situación del año pasado y este año. Pero abrir esto es como un oasis en el desierto. Es decir, cuántos empleos estamos generando, qué movilidad económica estamos generando con el opening de esta sucursal. Sí. Bueno, a la familia CCN se integran 120 nuevos compañeros. Muy bien. Ya estamos llegando a 8.500 compañeros todos juntos en total. En total. Sí. Y con relación a apertura, nosotros realizamos el año pasado en plena pandemia tres aperturas nuevas. Tres tiendas completas, dos en Santiago, una aquí en Santo Domingo. Que esos 8.500 colaboradores colocan al grupo CCN como uno de los principales empleadores del país. Sí, pues ciertamente. Excelente. Y no te olvides de un salario fijo, lo que genera la economía. No, y además es como un 6 a 1. Claro, claro. Un 6 a 1 y debemos decir que el opening, la nueva tienda, genera una movilidad económica porque ya los suplidores tienen que enviar más productos. Hay una movilidad económica en la zona, se generan más compras y al mismo tiempo esto se convierte en una cadena. Bueno, y nosotros hemos tomado como política apoyar a lo nuestro. Tenemos los productos de origen que son de excelente calidad, productores locales, el cerdo criollo. Y son iniciativas que precisamente van a apoyar a lo nuestro. Vamos a repetir, ¿qué cantidad de tiendas tenemos de supermercado nacional a nivel de todo el país? 18 tiendas. 18 tiendas, ok. Excelente todo esto. Así que, de verdad que Celso nos ha encantado tenerte con nosotros. Es un placer es mío. Y de verdad que súper contento, Ravelo, con todo esto. Déjame ver si le sacamos algo a Celso. ¿Eh? Celso. ¿Y cuál es la próxima tienda que viene? Ahí. Supermercado nacional. Ah, tenemos varias. Porque ustedes dijeron que, es decir, que vienen más aperturas. Tenemos varias. Varias aperturas, sí. Aquí en Santo Domingo. En Santo Domingo. Estamos tratando de ver cómo llegamos y ponemos fácil al cliente, sacarlo de ese problema, de ese tapón, que quede cerca de tu casa, en trayecto de tu trabajo, que sea fácil. Que mira, qué bueno que dices eso, Celso, porque el ustedes abrir en Plaza Central generó comentarios y el tiempo le ha dado la razón al grupo. Claro. Porque vive lleno. Sí. Lo digo por la proximidad del supermercado de la Lincoln, pero vive lleno. La gente lo agradece bastante por el mismo tramo y movimiento que hay entre Lincoln y Churchill. Las personas se sienten más complacidas, los que están más cerca de la Churchill, en visitar Plaza Central. Es más fácil. Es más fácil, claro que sí. Claro que sí. Qué bueno. De verdad que un inmenso placer tener a este alto ejecutivo, el señor Celso Portela, quien es el vicepresidente de operaciones de supermercados nacionales. No voy a decir la zona porque es del país completo y de verdad que es súper complacido con tenerte aquí. Muchas gracias. El placer es mío de estar con ustedes. Sean bienvenidos. Ciense a su casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y amplios parqueos. Mira, creo que tenemos primer ganador. A ver, lo vamos a una pausa y vamos a coordinar. Ya, ya. Oye, nada más dijimos que tenemos canasta por aquí y ya tenemos ganadores. Excelente. Así que vamos a una primera pausa comercial, señores. Repetimos, estamos aquí desde esta Charles Sommer, desde esta nueva sucursal de supermercados nacionales en vivo, transmitiendo para ustedes. Gracias.